El mercado inmobiliario exige cada vez más corredores o agentes mejor capacitados en cada uno de los procesos que conlleva la compra o la venta de un bien a fin de convertirse en un asesor del cliente. Henry Ríos, consultor inmobiliario y broker de REMAX Golden Home nos acompaña hoy para hablar precisamente sobre el perfil de la gente de bienes raíces exitoso. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Gracias Marietaneta por tu invitación. ¿Cuáles deben ser las habilidades de un ejecutivo de bienes raíces? Bueno, tu pregunta es bastante importante. El agente de bienes raíces debe tener mucha pasión por lo que hace, debe tener mucho conocimiento del negocio y sobre todo una actitud o vocación para las ventas y para ayudar a quienes van a ser sus futuros clientes. ¿En qué áreas se deben preparar para ser uno exitoso? A pesar de que los bienes raíces muchas veces es considerado como un oficio oportunista, podría decirse, yo creo que es más complejo de lo que uno piensa. El agente de bienes raíces debe prepararse en temas como urbanismo, como arquitectura, psicología, la parte legal. Es bastante amplio las ramas en que un agente inmobiliario debe prepararse. ¿Qué es lo que busca el cliente en un agente inmobiliario? Definitivamente que lo represente, que lo represente, que lo acompañe en todo el proceso de la negociación, que defienda sus intereses, que esté en el día a día, que le presente informes de la gestión que realiza en todo momento. Eso busca básicamente, y sobre todo que sea profesional, que sea una persona especialista en un área específica del negocio. Henry, en el mercado existen franquicias internacionales de bienes raíces. ¿Qué ofrecen estas en el mercado ecuatoriano? Bueno, en Ecuador tienen aproximadamente ocho años. Iniciamos con Coldwell Banker, del cual hice parte de esa experiencia. Actualmente la franquicia, creo que la única que está en el mercado es RIMAX, de la cual tengo una franquicia Golden Honk, que es una de las más grandes a nivel nacional, con más de 40 agentes. ¿Pero por qué se asocia un agente inmobiliario a una franquicia? Básicamente por todos los servicios que generamos. ¿Cuáles son estos servicios? Acompañamiento, tecnología, capacitación, una red de apoyo, somos más de 300 agentes, hay un inventario bastante importante. Cuando una persona, cuando un agente decide unirse a una franquicia, se ahorra mucho tiempo por todo el bagaje que lleva este tipo de negocios con mucho éxito a nivel internacional. ¿Y cómo está regularizada la actividad de bienes raíces? Bueno, es algo curioso, ¿no? Ecuador es de los países que en ese aspecto está más adelantado con respecto a muchos países en Latinoamérica, pero bueno, desafortunadamente no se cumple mucho la ley. Aquí se regulariza a través de las asociaciones de bienes raíces del Guayas, por lo menos tenemos aquí en Guayaquil, que está en el edificio Barlovento, en Puerto Santa Ana. Es allí donde la gente llega a adquirir la licencia profesional, pero desafortunadamente hay mucho informalismo. Son más de 20 mil personas y solo un 20% definitivamente tienen la licencia profesional. ¿Qué características debe proyectar un agente de bienes raíces en sus redes sociales? ¿Qué podría ser una vía de contacto de un cliente? Las redes sociales llegaron a cambiar, definitivamente. Hoy día un agente de bienes raíces debe estar en las redes sociales. Veo un caso como el de la cerveza Corona, que la vi la semana pasada lleva más de 26 millones de visitas. Hoy un video puede cambiar definitivamente cualquier enfoque de campaña publicitaria y el agente de bienes raíces no es ajeno a eso. El agente de bienes raíces debe en sus perfiles, básicamente, no solamente colocar lo que es propiedades, sino hablar un poco de él. Son redes sociales. Hablar de él, de sus logros, cursos de capacitación, una felicitación de algún cliente. La gente quiere conocer un poco más detrás de la vida de la gente. No solamente, como es error de muchos, solo poner propiedades, poner propiedades. ¿Y qué tan efectivas son las redes sociales que publican ofertas, que linkean de pronto con ustedes, precisamente con los agentes inmobiliarios? Muy efectivo, muy efectivo. Yo tuve la experiencia el año pasado a través de un simple video en un smartphone de mostrar una propiedad a través de las redes sociales y se vendió una propiedad industrial de casi 2 millones de dólares. Simplemente el cliente vio un video que se submontó en YouTube, que es una red social, y sencillamente se le desarrolló una necesidad y finalmente tuvimos una transacción. Es vital. Las redes sociales son vitales para los agentes de bienes raíces. Tienen sus beneficios, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es una herramienta, es una pieza vital en el agente exitoso. Usted hablaba de las licencias y que no todo el mercado, no todos los agentes inmobiliarios las tienen. ¿Cómo se las obtiene? Bueno, tú presentas, te acercas a una asociación de bienes raíces, en este caso de Guayaquil está a Virguaya, pero ahí en Cuenca, y en Pichincha también, a Virpichincha, tú presentas tu currículo y tu intención de ingresar cómo hacer la carrera como corredor profesional de bienes raíces. Una vez eres admitido, tienes una malla educativa, aproximadamente 8 o 10 materias, depende de la asociación, y con eso tienes la licencia. ¿Qué te acredita por el Estado? Porque solo, por ley, deberían solo los que tienen licencia profesional desarrollar esta actividad, cosa que no se cumple al pie de la letra. ¿Cómo está el mercado de bienes raíces en la actualidad, bajo su criterio, su punto de vista? Muy bien. Para mí, el año pasado, bueno, María Antoneta, hay que ver un aspecto también importante, y es que, si bien es cierto, a veces la gente confunde el mercado de bienes raíces con el tema de proyectos inmobiliarios, y en el caso de nosotros, como intermediación inmobiliaria, en la parte de lo que es desarrollo de proyectos, estamos atravesando por una época de contracción, o sea, no es mucho los proyectos y están en una situación bastante difícil. Pero nosotros, los corredores de bienes raíces, nos pusimos de moda, porque todos esos nueve años que tuvimos de bonanza de propiedades que se vendieron, ahora entran al mercado. Ya son propiedades nuevas, pero de segunda, que alguien tiene que venderlas, la gente tiene que rescatar su inversión, la gente tiene que mudarse, la gente quiere disminuirse, y es donde el papel de bienes raíces, de la gente de bienes raíces, goza una importancia. Henry, gracias por acompañarnos, y compartir con nosotros estos tips importantes para la gente inmobiliaria. Gracias, gracias a ti por tener que ser. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es, ahí justamente la tienen en la sección en boga, ustedes van a encontrar todo lo que necesitan, pueden chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa, y por supuesto, también nos pueden seguir en Twitter en arroba enboga.es.